Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, vamos a echar por aquí unas partidillas, vamos primero poner a desbloquear este cofre, comprando el cofre de coronas a ver que cofre nos toca y lo vamos a hacer con un mazo que tengo por aquí de... Juntos como con esto solo, como cuando veas necesario que le sacas elixir al rival y tal, pues eso, así que vengamos a donar por aquí un poquito a la gente, vamos a pedir caballeros a ver si lo subo a nivel 11 que espero que no lo defienden porque lo estoy pidiendo, paso lo mismo con las arqueas cuando las pedía para el 12 y vamos a abrir por aquí un cofrecito que teníamos de top 1 de un torneo que hemos hecho, que he hecho bueno yo con los amigos y tal, no es que haya sido lo más bueno y quedan 9 horitas para este torneo, este desafío de este como se dice... Es un desafío épico y tal y no sé qué tal y te dan... Llegas a la 9 te dan no sé cuántas épicas a las 6 épicas y cuando llegas a la 3 te dan más épicas, como si un cofre que te dan épicas como el cofre épico creo. Y tal, hay una entrada gratis así que perfecto, es dentro de 9 horas y el máximo premio no es que sea muy grande pero bueno, creo que luego son 10 gemas... Es que 10 me parece un poco barato, no sé cuántos serán luego para poder entrar si fallas la gratis y tal pero bueno, vamos a ver si... Ay no, me sabía que ponía 4276 y quería subir a 4300, casi llego a los 4400 en esta temporada pero bueno, preocupéis que aún falta... Fijaros, ahí está, 17 días, aún falta muchísimo para que se termine y que claro, 4300 pues es eso ahí y aquí en el plan queda más bonito 1 de plata que hay un plan 1 bronce que no vale para nada. Pero bueno, vamos con este mazo como veis, incluso creo que mejoraría esto ya que me sobra un poco loro... Porque tengo las cartas justitas y tal, los esqueletos no, los blarks porque lo mismo va, van lo mismo y podría jugar con el típico de mortero que hice mi recuerdo de 4700 pero... También tengo este de montapuerco, pero no, prefiero jugar con este de ariete que el ariete últimamente pues me gusta mucho. Es un mazo que utilicé para torneos y desafíos hace como unas 2 o 3 semanas y claro, luego se me borró, o sea, me lo cambié por otro y dije, a ver, quiero volver a ese mazo de ariete. Y ahora me lo he hecho yo esta tarde recordándomelo, no sé si será igualito o no, pero yo me he recordado un poco y he dicho, venga, pues debe ser así supongo y me lo he hecho así. Pero bueno, no sé qué hace este tío, nos lanza ahí eso y rápido, rápido, hola, tú que vas, nos ha lanzado oído todo. Bueno, pues vale, ha gastado sus dos hechizos y además esbirros, eh, ojo porque todo lo que ha gastado también ha gastado la pandilla. Y esto nos va a venir bien porque ha gastado muchos counters del cementerio. Vamos a ver si gasta algo. No gasta nada, ok, no hay problema, pero ha gastado bastantes counters del cementerio, como la pandilla, los esbirros, la bruja ahora tarjetea al caballero, tío, tarjetea al caballero, no. Vale, ostras, que veneno va a caer ahí. Perfecto, chavales, pues venga, le hacemos pupa a todos, si tira algo le tira un tronco y de paso mato a la bruja, pero si no, pues lo que voy a hacer va a ser no defenderlo, porque justo salen los esqueletos, pero, y no nos hace mucho daño. Pero si justo cuando la bruja tanquea la torre, salen los esqueletos, los esqueletos llegan, te dan un toque o dos cada uno y te hacen pupa, te hacen, te hacen bastante pupa. Si gasta la bola de fuego creo que llega, eh, no tiene la pandilla porque la ha gastado antes y, oh my god, esos son 500 de daño a tu torre, compañero. Lo vamos a defender con esto, incluso un mago eléctrico ya de paso, pues que está defendiendo, oh, vale, no, caballero, vale, 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 hemos salvado la vida del mago eléctrico, perfecto. Pero aquí se me complica, eh, aquí, uy, perfecto el caballero, que grande el caballero que se ha ido a tanquearlos y subirlos, tú. Porque si no me iba a hacer, ¿me habéis visto que me ha hecho casi mil de daño? Pues me iba a hacer casi mil más. Pero bueno, vamos a retirar esto con esto, vale, y lo llevas, estaba claro que algo le iba a pillar, no va a llegar el ariete, pero porque el veneno hace daño porcentual y no en plan instantáneo. Pero los bárbaros ya le obligo por lo menos a defenderlos, me voy a hacer que tire un zap. Tiene el zap al 12 porque si os fijáis, si el zap no fuera al 12 no me mataría a los duendes de puñal, pero como sí que lo es, pues sí que me los mata, vale. Y ahora vamos a empezar desde atrás un poquito a hacerle el combo entero. Me refiero al combo entero, a estas dos tropas y el... y el grafyard, o sea, el cementerio, junto con el veneno. Con esto, el combo ya está hecho, le tiramos esto por aquí porque acaba de gastar el tronco, vamos a hacerle que gaste el zap y entonces pues no lo va a tener para los esqueletos de uno. Le tiramos la torre, no sé ni cómo, y ojo porque, vale, eso no se defiende, perfecto, falla la bola de fuego. Además tiene la bola de fuego al 9, que con la bola de fuego al 9, no sé si lo veis, pero el mago eléctrico a nivel 2, pues muere. A reglas de torneo es bola de fuego 7, mago eléctrico 1, no se muere. Pero si la bola de fuego es al 8, el mago eléctrico al 1 ya se muere. Pero al 2, el mago eléctrico, no. Vale, el cofre de plata, bueno, da igual. Vamos a abrir el cofre de coronas, ojo. Se han ido todas, sí, ¿no? Ahora vienen las especiales y ahora viene la épica. Es que siempre viene épica, tío, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, siempre viene épica y creo que incluso vamos a hacer una partida más. Fijaros, 38.700 de experiencia, madre mía, que me faltan 1.000 de experiencia solamente. Ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer. En plan, mejorando cartas para subir a nivel 12. Porque como tengo oro de sobra, pero bueno. Vamos a hacer la segunda partida, chavales, a ver si también la ganamos. Uy, nos viene otro tío con gigante también. Ok, yo creo que defenderá. ¿No va a defender? No hace pinta de que vaya a defender, eh. Pero bueno, 400 de pupa. A tu torre de frío. Perfecto, y a ver que le obligamos a defender porque... Necesito tirar al caballero para que tanquee el mago eléctrico. ¡No! Vale, tiene la bola de fuego al 8, perfecto, chavales. Ojo, el ariete, no me he dado cuenta, tío. Vale, tiene la bola de fuego al 8 y creo que hace este tío. Madre mía, compañero. No, el mago eléctrico. Dime que no pasa. No ha pasado delante. Fijaros, el ariete solo ha dejado la torre a 400. Es una tropa que flipas. Y pobrecito compañero que está en el autobús del instituto, como me pasa a mí. Que se me va. Justo hay una curva en el viaje desde mi pueblo hacia... En autobús desde mi pueblo hacia el otro que está del instituto. Pues justo hay una curva en la que se me va el internet unos 20 segundos. Y en la que, no sé, nunca calculo bien el tiempo de una partida. Y venga, vamos a hacer otra porque a ver si llegamos a los 4300. Oh, madre mía. Y eso. Y siempre me ha ganado la partida ahí. Y me hacen las 3. Por culpa de eso. Pero bueno, parece que este compañero ya va a estar más atento. Nos lo vamos a jugar a ver si resulta que no tiene bien la rotación o algo. Y no voy a tirar nada. ¡Hala, loco! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Madre mía, qué brutal. Bueno, lo hemos defendido bien, ¿eh? Vale, tiene el zapalonce. Perfecto. Tiene el zapalonce. Incluso tiraremos esto porque si no va a dar dos hostias. Y dos hostias de bárbaro al 13 son casi 600. No, son 700 casi de daño. Y no tener el veneno, tío. Qué mala suerte. Uy, lo acabo de gastar, claro. Pero bueno, tenemos el mago eléctrico. No os preocupéis. Casi llega. Va a estar difícil, ¿eh? Va a estar... Ostras, que sí va a estar difícil. Vale. Por aquí lo que vamos a hacer va a ser en plan tal que sí. Perfecto. Y así yo creo que lo tenemos más que parado. ¡Mago eléctrico, dale antes! ¡Qué grande! ¡Hala, qué suerte, tío! Vale, si tira el zap se quedan los duendecillos. No os preocupéis. Nos ha hecho pupa a la torre. Venga ya, tío. Encima la princesa. No sé cómo va a dar contra este tío, ¿eh? Va a estar chungo, va a estar chungo. A ver, si tira los barbos del 13, tiro esto. Y rápidamente el tronco. Me han troleado ahí. Vale. Ahí me han troleado un poquito. Va a tirar los esbirros. Así que le haremos así. Y así. Perfecto, venga. A ver si no tanquea el caballero a los barbos de elite y se los podía cargar, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al menos esos barbos de elite... ¡Hala, tío! Venga ya. Dime que se mueren los dos. Vale, bien. No tiene zap, tiene tronco. Ah, tenía zap. Es verdad, tenía zap, tío. Pensaba que tenía tronco y no zap. Parece que tiene las dos. Y nos ha reventado un poquito. Pues ya os lo digo, esta la vamos a perder. O sea, contra este chetao. Que nos lleva a mazo de gigante con montapuercos. Y bárbaros de elite, eh. Madre mía, no sé qué vamos a hacer contra este tío. Venga, vamos a intentar sorprender un poco. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte, a ver si hay suerte. Ojo, llegamos. Perfecto. Veneno por ahí. Pandilla por aquí. Bueno, bueno. No está mal, no está mal. No está mal. Vale, esto por aquí. A ver, el este va a llegar. Así que lo que vamos a hacer va a ser. Pararlo de esta manera, tal que así. Aquí tirar un caballero. Ojo. ¡Ay! No, tío, le pega al mago eléctrico. Vale, no hay problema, eh. No hay problema. No hay problema, que acaba de estar los bárbaros de elite. Así que vamos a full, vamos a full. No va a llegar porque tiene el tronco. Pero bueno. Esto estaba claro que iba a ser partida para él. O sea, fíjate ese bárbaro de elite. Aún pegará. Vale, no. Ojo, pues en el último segundo. No, mire, vale. Pero bueno, GG compañero. No, no hemos podido hacer nada. Tío, qué mala suerte. En este push se lo hacía si no tiraba. Si quedaba tiempo. A lo mejor el mago, si el mago solo. Creo que la podía defender con el mago solo. Pero yo hubiera acompañado con algo más, claramente. Si quedaba más tiempo. Pero nada, hemos perdido la última. No se podía hacer nada. Estamos a 1202 de experiencia. Oh my god. Y fijaros que, por ejemplo, a ver. Esta carta, cuando me sube 400. Y tengo un montón de oro. La horda de esbirros es buena carta. Ay, la bola de fuego. Incluso creo que la voy a mejorar. ¿Y me dan cuánto? 400. Ojo. Que me quedo 700. Ah, no. A 802. No voy a subir en este episodio. No os preocupéis que en este vídeo no subo. Así es, chavales. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo. Pues podéis dejar vuestro like. A ver cuando subimos allí a ese nivel 12. Que tenemos oro de sobra. Lo podría hacer ahora. Pero no quiero. Lo quiero dejar para... Para otro vídeo. Y abrir este cofre. Fijaros que te dan épicas, épicas y épicas. A tantas victorias. Y abrimos el cofre ese ahí juntito. A ver si nos aparece aquí un épico. Que hace unos días que no me parece. Nos gastamos también ahí 10.000 de oro. Y hacemos épicas y épicas. Y subiendo a nivel 12. Y estaría guapo. Y ya me molaría que estuviera también en... En este, en Challenger 2. Pero bueno. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis dejar vuestro like. Suscribiros para no perderos. Y más nos vemos en la próxima. Adiós.